Bienvenidos a una noche mágica. Bienvenidos a una noche mágica. Una noche donde la cultura y el folclor se unen. Para disfrutar de lo mejor de la cumbia. Bienvenidos a nuestro reinado. Donde hace más de dieciocho años han disfrutado todos nuestros éxitos. Todos nuestros éxitos. Y esta noche será inolvidable. Desde San Marcos Carazo, Nicaragua. Quedan con ustedes, los príncipes de la cumbia. Fusión 4. Fusión 4. Fusión 4. Fusión 5. Fusión 4. Fusión 5. ¡Aquí! Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Son dos pergúmenes mujeres, los que me sur y vengan Buenas noches, mi gente, buenas noches Y cuando se siente orgulloso de ser chino de la noche Por la mano arriba y haciéndome la paleta Voy a chingar la paleta Eh, 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 afuera, afuera Olinda sin ande, carnal, contigo quiero bailar Olinda sin ande, carnal, contigo quiero bailar Cuidame tu cintura y vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia sin ande, carnal, vamos a gozar La cumbia sin ande, carnal, muchachas de sin ande, carnal Vengan todas a gozar Muchachas de sin ande, carnal, vengan todas a gozar Con este ritmo caliente Que fusión nos va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia sin ande, carnal Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia sin ande, carnal Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia sin ande, carnal Oh, linda sin ande, carnal, contigo quiero bailar Oh, linda sin ande, carnal, contigo quiero bailar Ven y dame tu cintura, ven y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia china de Ganas, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia china de Ganas, muchachas de China de Ganas, vengan todas a gozar Muchachas de China de Ganas, vengan todas a gozar Con ese ritmo caliente, que fusión nos va a tocar, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia china te gana Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia china te gana Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia china te gana Goza mi cumbia Y para todas las colegiadas de Nicaragua Dime que eres Cusión 4 Vamos con otro éxito mi gente Hoy te beso con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Golegiadas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Golegiadas de mi amor Golegiadas, golegiadas, golegiadas linda Golegiadas, golegiadas no seas tan coqueta Golegiadas, golegiadas, golegiadas Golegiadas, golegiadas, golegiadas Golegiadas no seas tan coqueta Golegiadas, golegiadas, dime que sí Golegiadas, golegiadas, golegiadas 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 Y tú te diviertas de que la pasa muy bien, muy madre Baila, que baila, que baila Baila la cumbia, la pache Mueve la perna, los hombros, también la cintura Con todo chiguarache Baila, que baila, que baila Baila la cumbia, la pache Mueve la perna, los hombros, también la cintura Con todo chiguarache Con pimienta la cintura Pero mi gente dice Un sonazo caliente Esa misma nuestra Pero le vamos a decir la verdad ¡Esa es María! ¡Como baila esa placa! ¡Como baila la placa! ¡Eso, maquita! ¡Enrico! ¿Qué problema que tiene la María? Esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de crectomanía Y lo que agarra se lo lleva por su casa La mujer no quiere nada con ella Porque dice que se roba a los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva Y su cosa siempre tiene una escondida ¡Cuidado con María! ¡La clectomanía! 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 ¡Ella la me acordeó, nene! ¡Vamos, se menea! ¡La morena! ¡Eso! ¡Eso, morenita! Báilalo, mueve la cintura ¡Como anoche, como anoche, morena! ¡Sí, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita! ¡Eso, rey yo! ¡Oh, morena! ¡Oh, morena! ¡Este es el funcionazo caliente! ¡Los principios! ¡De la cumbia! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Coco! ¡Tan bello, cucu! ¡Coco! ¡Redondito y suavecito! ¡Coco! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Coco! ¡No hay caso de mirar! ¡Coco! ¡Pero quisiera tocar! ¡Coco! ¡Ándale, dulce amadita! ¡Coco! ¡Yo quiero una tocaita! ¡Coco! ¡No te metas con mi cucu! ¡Coco! ¡No te metas con mi cucu! ¡Coco! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Coco! ¡Así que deja mi cucu! ¡Coco! ¡Si me pongo pantalones! ¡Coco! ¡Y me volteo detrás! ¡Coco! ¡Nunca faltan los mirones! ¡Coco! ¡Como tú y los demás! ¡Coco! ¡Si quieres puedes mirar! ¡Coco! ¡Lo que pides de la gana! ¡Coco! ¡Pero si intentas tocar! ¡Coco! ¡Te daré una cachetada! ¡Coco! ¡No te metas con mi cucu! ¡Coco! ¡No te metas con mi cucu! ¡Coco! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Coco! ¡Así que deja mi cucu! ¡Coco! ¡Chocamito! ¡Ajá! ¡Y no te metas con mi cucu! ¡Porque yo sé que tienes tu mujer! ¡Tengo mujer! ¡Tengo mujer! ¡Cuán, cuán mujer! ¡Gocelo, gocelo, 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 gocelo! ¡Vivete de Chirastella! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Ja! ¡Vámonos mi gente! ¡Vénganse más cerquita! ¡Vénganse por acá! ¡Eso! La música estaba buena Puse a comer a tocar Como no tenía pareja Pero ni yo me fui a buscar Esta fue una monedota Que más no podía pedir Le dije bailar conmigo Por suerte digo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro no te vio Había un chico en el piso En el zapato se me pegó Había un chico en el piso En el zapato se me pegó El chico se me pegó El chico se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chico se me pegó El chico se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chico se me pegó El chico se me pegó Sonaron que fusionas Y el paso no me salió Y para todos los colegios de Chinatera Y para todos los colegios de Chinatera Dime quién es Unción cuatro ¡Uy! ¿Cómo lo baila rico? Muevelo Muevelo Pero con dos príncipes De la cumbia ¡De la cumbia! ¡Ajá que me adivina! ¡Ese es trabalengua! ¡Larito lo digo! ¡Ajá que me adivija! ¡Ajá que me adivina! ¡Ese es trabalengua! ¡Larito lo digo! ¡Ajá que me adivija! ¡Larito lo digo! No vas a calle, no vas a calle Don Yatania, tengo la cintura Au keine permita, tengo la checa Kemo no ser Don Yatania Me dicen mi garatero yo no se por qué será Ya no se por qué será Nunca he sido embutero, siempre he dicho la verdad Nunca he sido embutero, siempre he dicho la verdad ¡Ay! ¿Como ? ¿Como ? ¿Como ? ¿Como ? erkliro 경ach sound ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va, ahí va. ¡Joder! ¡Joder, Chu! ¡Mójelo, ojo! ¡Mójelo! Música Ya sé que se comió la comida que guardé Al fin yo supe yo y ustedes van a saber Ya sé que se comió la comida que guardé Al fin yo supe yo y ustedes van a saber ¡Qué rico! Mi hermano Clase fin ¡Qué rico! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Jabito Payán! ¿Qué te hiciste, hermano? ¿Dónde está la familia Payán? ¡Que me levante la mano! ¡Oye, saludito para Rigoberto! ¡Para ahí! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero una bulla de la soltera! ¡La soltera de una bulla! ¡Oye, Brandon! ¡Qué rico! ¡Dímelo! ¿Qué pasó con la gente que está retirada de nosotros? A ver si se nos acerca un poquito porque queremos sentir el calor de mi gente linda de Chinandega. ¡Véngase, véngase! Yo sé que mi gente de Chinandega es para Canalera y no me va a defraudar porque esta gente se va hasta Gama de Escobraria. ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Yo sé que quieren estar cerca de donde está la cerveza pero no importa, ya uno ya bien caliente no importa al caminar tanto. ¡Vengan, acérquense un poquito más! ¡La gente que está allá atrás! ¡Vengan más cerquita! ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que nos tienen? ¡La gente que vino a amanecer bailando con nosotros! ¡Una bulla! ¡Me encanta! ¡Yo quiero que me levanten la mano los que están tomando celser! ¡Que me levanten la latita los que están tomando celser esta noche! ¡La gente del VIP que está tomando celser! ¡Una bulla! ¡Oye, chicos! Un saludo de función 4 para nuestro amigo Hamilton ¡Saludos especiales! ¡Para la familia! ¡Para allá! ¡Vamos con los éxitos! ¡Tenemos saluditos muy especiales! ¡Dicen para las hermanas vacas! ¡Así que saluditos muy especiales para ellas! ¡Eso es yoso! Vámonos, moviendo la cintura, vámonos Y eso se baila sobaqueado también Sobaquea, ¿vámonos? Eso Con los principales De la cumbia Pocio Juan La voltecita, la voltecita, la voltecita, la voltecita, voltecita, voltecita Vámonos, muchachos Las chicas los quieren ver, moviendo la cintura aquí al frente, vámonos Sí, señorito Sí, señorito Uy, y una bulla en la soltera ¡Qué rico! Saludos para mí Saludos para mi hermano Rico Verdo, por ahí 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 Saludos para mi hermano Rico Verdo 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 ¡Vamos, Brado! ¡Las chicas te aclaman! ¡Me voy a la sentida! ¡Eso, Blanco! ¡Ea! ¡Ea! ¡Déselo de frente! ¡Déselo de frente! ¡De frente, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! Por eso no me pongo ahí, porque mirá... ¡Ese era para vos! ¡Chocobito! ¡Vámonos, Chocobito! ¡Demuéstrenos cómo lo pueden ir en Chichicalpa! ¡Ajá! ¡Vijota acá de Choco! ¡Chiquito, pero picoso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No que no! ¡Chiquito, pero peligroso, sí! ¡Ahora, Diza! ¡Vámonos! ¡Báile, Lobocelo! ¡Urania! ¡Buenos chocobito! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení! Venga, venga, venga ¿Cuánto quieres ver bailar a Uralia? Que me la vende la mano Uralia Uralia Dale La gente que quiera a ver Uralia mover la cintura Que me levante la mano y me haga muda Yo no bailo, yo solo canto Solo medio canto, no, nada de eso No baila la mano La gente te quiere ver Ven y pues Al director, a Franklin Gutiérrez Lo quieren ver mover la cintura Con Franklin Ven y Franklin Ven y Ven y Veni La gente te quiere ver Valme con los tipales muchachos Los tipales, los tomales Ponle la cintura Rakataka puchichita de callos Tome y sesa con el Estoy tan enamorado de mi negra tomasta Que cuando se va de casa tríceme poco Que soy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa tríceme poco Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco Échale mi chukín ¿Y cuántas quieres ver al coñín bailar? Que me levante la mano las que quieren ver al coñín bailar Soy tan enamorado de mi negra Tomása, que cuando se va de casa, triste me pongo Que soy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo Esa negra linda que me tiene loco, que me pone poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco Pero elimina que la era rico y será la tropena Y en los teclados Desde San Marcos Carazo Bueno a ver si mi gente linda nos ayuda con las palmas Vámonos dicen, con las palmas Con las palmas El Choletigre Desde San Marcos Carazo Sonista ¿Qué pasó? ¡Qué rico! Ahí, ahí, ahí Dicen que quieren ver bailar a Chucky Chucky, Chucky La gente te clava Chucky, vení Al guitarrista, vení, vení Chucky ¿Dónde están los fans de Chucky? Las fans de Chucky Las seguidoras de Chucky 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 Mové la cintura con la guitarra pero date la vuelta así Date la vuelta Vuelve la laquita Bueno, dándole vuelta así Mueve la laquita Con la cintura, 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 la cintura… Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Que bárbaro ¿Y cuántos quieren ver a Caraguardia bailar? ¿Cuántos quieren ver bailar a Caraguardia? Memo, no te escondas, Memo Lo único que va a bailar, va a bailar serio No importa, a él no lo van a ver sonreír, pero ya se está sonriendo Date la vuelta, Memo, date la vuelta Lo que pasa es que la chinante gana a él Vámonos, negro, vámonos, negro Con la cintura, con la cintura Con la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¡Eso, bebo! Para las que les gustan los maduritos ¡Eso, mi negro! Dímelo, Franklin Gutiérrez ¡Qué rico! ¡Vámonos! A Luraria, ¿quieres ver? No, no, no Sigan los tigres Urania, escuchá lo que dijo la muchacha ¿A qué querés ver a bailar? Vení, vení A vos te quieren ver Vámonos, seguimos con la cumbia Ahí está, quieren La gente lo que quiere es música La gente lo que quiere es bailar ¿Dónde está la gente que vino a gozarle esta noche? Urania Vámonos Y esta noche es una noche muy especial Ajá Porque estamos de aniversario, Canal 9 Celebramos un aniversario más, rico Saludos para mi gente de Canal 9 ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Jejeje! Te hacemos el llamado Al tigre sanmarqueño San Marqueño Mi gente del VIP ¿Cómo lo goza mi gente del VIP? Bueno amigos, les llevan un saludo cordial De estos amigos y servidores de siempre Esperando que se diviertan Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda a mono Don Héctor, saludos Se me vino la pelota ¡Qué bárbaro! Y la vueltecita, la vueltecita ¡Vámonos! ¡Vámonos! La comienza paesana La que me le congana La comienza paesana La que me le congana ¿Con qué? ¡Con ganas! ¡Se levantó Lázaro! ¡Muévelo Morena! ¡Muévelo Morena! ¡Como anoche! ¡Como anoche Kelvin! ¡Como anoche Kelvin! ¡Qué barro este Kelvin! ¡Por tan serio que se miraban! ¡Qué rico! Oye, saluditos para el cuerpo de bomberos, para mí Que están por acá con nosotros ¡Más! ¡Como angusties! ¡Muévelo Morena! ¡Muévelo Morena! ¡Muévelo Morena! Nos vamos con la guatecita, la guatecita La comienza pues sana, hay que bailar con ganas La comienza pues sana, hay que bailar con ganas ¿Con qué? ¡Con ganas! ¿Cómo se mueve doña Tania? ¡Mírala! ¿Y eso que anda enferma? ¿Qué está llenando de enferma? ¡Oechu! Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura ¡Mueve la cintura, mueve la cintura! ¡Suébalo, señor! Mira cómo lo mueve la pavo ranger ¡Qué bárbaro! ¡Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura La pavo ranger La Kimberly ¡Echo a la tigre! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ok! Bueno amigos, seguimos con la cumbia Le entregamos esto que se llama La cumbia cienaguera Y dice ¡Vamos! La cumbia que nunca pasa de moda Así es arriba Muchacho, bailé la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en China, déjala, bailan en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Echo a la cumbia emociona! ¡Puema! ¡El gran poplo! ¡Eso, morena! ¡Qué me dice Jaro el Castro! ¡Eso viene de gozando! ¡La gozándola! ¡Sabrosura! 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 ¡Oye muchachos! ¡Dímelo chato! ¡Me quiero mover para la tarima! ¡A mi amigo Kelvin Montago y sus compañantes! ¡Que ven a la tarima a mover la cintura, mi hermano! ¡Venga! ¡Orgullo final de gano! Kelvin y Norman que ven a la tarima ¡A mover la cintura, mamacita! ¡Venga, venga, venga! Que suba, que suba, mami, que suba 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 Que suba, que suba Trágalo, ayúdenme a subir por ahí Repíqueme la última Seguridad Saludos, saludos para el señor Hamilton Señor Hamilton Vámonos chiquillas A mover la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Para abajo Para abajo Mami, para abajo Para arriba Para arriba Mami, para arriba La cintura La cintura La cintura Taca, taca, taca Taca, taca, taca Que va, chabana Clase mujerón Es la china de gana Tremendo mujerón Que barba Oye, prete el abrazo para ella Oye Seguimos ¿Cuánto la está pasando bien esta noche? Clase mujerón Que me levante la mano a la gente Que se la está pasando rico Eso, que bonito Oye, bienvenido a la gente Que acaba de ingresar Que acaba de venir Así es Bienvenidos Bienvenidas Así es Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Muchacho Baile la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienajera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La baila que en China Deja la baila que en toda la zona La cumbia cienajera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Río, 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 fuera Se te fueron los ojos Partido Para muy gente de Facebook Ajá, chéle Ajá, chéle Rico, 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 rico Oye, Gonzalo, miente De Chilo, nega ¡Puepa! Gonzalo, rico A mí me gustaría ver Me gustaría ver en tarima Cuatronza Cuatronza, vení, mi hermano Suba la tarima, venga, venga, venga Oye, antes que todo Chocobito Chocobito Antes que nada quiero saludar En este aniversario número 12 De Canal 9 Chinandega Saludos a Edgardo Cortés Conocido cariñosamente como Kulish Presentador y cronista del canal Hoy ha nacido hace minutos Su hija número 10 Oye, eso O sea, su hija número 10 Lleva 10 hijos ¡Qué bárbaro! Lleva el nombre de África Saludos para África Bienvenida a la familia África Saludos a toda la familia de Canal 9 Urania Yo quiero presentar a mi hermano esta noche ¿Cómo se va a ser? Orgullosamente, Chichigalpino Nadie lo conoce por su nombre Porque todo el mundo lo conoce por Cuatronza Y esta noche Cuatronza Me va a mover la cintura El ritmo del timbal Suéngalo, chéle Movélo, mi hermano Dale, Chuchigalpino Dale, Cuatronza No tengas fe, no hombre Qué bárbaro este Patronza Los mejores crocteles de toda Chichigalpino Vamos a la cintura Qué rico Bueno amigos Nos vamos con este timita sabroso Para que sigan bailando Disfrutando esto que se llama La burra tuerta y dice así Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Empieza a armar el rulaco Cuando la pego del carro Empieza a armar el rulaco Juana, deja que te monte Juana, no se te garuda Juana, si llegamos pronto Juavita, te doy tu pastura Juana, mira cómo lo mueve la morena De vestido rojo Uy ¿Qué te me hiciste, Oscar? ¿Qué te hiciste? Oye, Chuchigalpino Ajá Ahí te va, pues Me puse el nombre de Karen Pa' llamarla por su nombre Me puse el nombre de Karen Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebustándome, responde Y la burra condenada Rebustándome, responde Karen Deja que te monte Karen No se te garuda Karen Si llegamos pronto Karencita De tu pastura ¡Uy! Échale, dedé El tigre sanmarqueño San Marqueño Mi gente de Somotillo Somotillo Los dos no queremos tanto Ya sea la gente murmura Los dos no queremos tanto Ya sea la gente murmura Cuando me ve con la Carla Se pone re corajuda Cuando me ve con la Carla Se pone re corajuda Carla Sega que te monte Karen No se te garuda Chompe Si llegamos pronto Torito De tu pastura ¡Uy! Esto que rico, 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 rico Échale mi gente, échale Pa' mi gente de Mateare Pura sabrosura La sabrosura La sabrosura de la cordiosa La chica La chica super poderosa La chica super poderosa Nos vemos pronto Y esa huella Chinandega ¡Eso! ¡Qué rico! Que rico Oye mi gente linda Por ahí como lo hacíamos con cumbia Me gustaría, me encantaría Que por favor la gente se nos acerque un poquito más Por favor, la gente que está por allá Esta gente que está acá, muy linda, gracias Desde un inicio se nos vinieron para acá al frente La gente que está más atrás, por favor Vengan más cerca, Hamilton Jálese toda esa gente Hamilton es de nuestro club de fans Llame a la gente por ahí Vengan para acá mi gente, acérquense más, más, más y más Eso, Hamilton Queremos verles el rostro, la rostra Queremos verles la rostra La cuerpo ¿Qué? Estás atorada, mujer Fíjate hermosa Después que terminemos nuestro set Hay show de strippers para ellos y para ellas Acérquense Acérquense porque así pueden tocar Acérquense Para los mequerequeros Vamos con esto ¿Qué suena así? Venga, acérquense Voy a pedir su mano A la hora hay que darte beber Voy a cortar un ramo en uve para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yañales en una llapa de tul Voy a pintar los palantiales porque es el azul Voy a prender tu cariñito como concluye en el mar Y voy a hacerte un daquero, vea como va a ser Yeah, yeah Viene, ven y mi mano viene Vamos a dar un palo porque me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Porque me quieras Viene, ven y mi mano viene Vamos a dar un palo porque me quieras por siempre Voy a prender mi lucero Para que me quieras Ay, ven y mi mano viene Niña, te quiero decir Que tengo esta computadora Contigo bailes un besos Y el zombie de tu persona Niña, te quiero decir Que solo tú me interesas El mao que mueve tu boca Transformate a la cabeza Niña, te quiero decir Que si me seso lo tengo Con su virtud de tu cuerpo Y su virtud de tu cuerpo Niña, te quiero decir Delícate de sueño Componete a tus cabezas Y en moda de tus cabellos Yo quiero mandarte un recadito Ábreme tu inglés Y a tu dije cotón Porque soy de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero limosín Y un chaleco de bobos Ni sufrirte de tu cuerpo Ni sufrirte de mi Ni sufrirte de tu papá No lo quiero yo Yo no quiero morirín Ni un chaleco de milón Mordecito no voy a sufrir Porque yo no lo llevo yo Muy duro pasar El diácono en bicicleta No me digas que los médicos se fueron No me digas que no tienen la necesidad No me digas que la cosa se lo bebieron Y que el hilo de José Fue por tanto en los martes No me digas que la misa se perdieron Que el intento su pie está de fiesta Que los rayos de aquí se murieron Y que su heroya se usó Para endulzar el café Ese eres un de un cuadro Y eso es mi riqueza ¡Qué rico! ¡Presencia afuera! ¡Pásico! Te extraño mi vida Como nunca en mi corazón Quisiera 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 Señar tu cariño Y coronarlo con luz de primavera ¡Váilalo! De primavera Dime si la luna se ha perdido En tus ojos de palmera Quisiera Quisiera de mí Dime si tu beso va rotando el cuadro Dime espera Si no estás aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¡Ya, ya, ya! Que vale la pena Que vale la pena Si tu amor se entrega Que vale la pena Sí Que vale la pena Que vale la pena Si tu amor te espera Que vale la pena Sí ¡Y esa es la percusión! ¡Oh, oh, bien! ¡Siva, siva, siva! Hoy viene de una tendra En otro día Es causa de tu amor cristiana De escaparar en tu hermenía Y yo te me aseguro en cama Y me llegaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me acoscaron Un par de amores Y tú Y me sacaron la radiografía Oye, que es más claro que hace el alma Trae un rey que es cirugía Que las piensas no pasará Yo no tuve su vida mía Ay, negra, mira, búscate un caliente Y que está meto a más pobres unida Y va de vitamina, de cariño Y a su vida, de su vida Ay, me sube la bilirrujida Me sube la bilirrujida Y cuando te miro y no me miro Yo no quitaré una sinita Y que un suero con peri Y de un amor te contamina Ay, me sube la bilirrujida Cuando te miro y no me miro Yo no quitaré una sinita Y que un suero con peri Y de un amor te contamina ¡Ay, me sube la vida! Bueno, me imagino que los papás que están aquí van a ser un poquito celosos con sus hijas, ¿verdad? Pero vean, no sean así Ustedes no tienen que ser celosos con ellas Ustedes tienen que tener la confianza con ellas Porque si no les va a pasar algo que les pasó a una amiga Que les voy a contar otra vez de esta canción Esto que se llama La copia del papá Les voy a contar una historia que me pasó con mi papá y con mi novio No me digas nada porque yo me imagino ya qué se pasó No me digas nada porque yo me imagino ya qué se pasó Papá, yo tuve papá, tuve amores escondidas Pero tengo que decirte algo que me ha sucedido Papá, papá, aquí tienen los hombres No endulzan a las mujeres Y apenas nos acarician, hacen de... Tomamos un cuento que te vienes sabroso Esto que se llama Homenaje Mancoya 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 Ayúdame Yo la conquisté pero lo sé Mancoya Mancoya Dime qué fue Ayer digo sí Y hoy digo no Mancoya Oh Mancoya Mancoya Oh Mancoya Oh Mancoya Oh Mancoya 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 Quiero saber Si mi segra tiene algo que ver Mancoya Mancoya No sé qué hacer Embrua la será Mi felicidad Mancoya Oh Mancoya Oh Mancoya Oh Mancoya Oh Mancoya Mancoya Para la historia Dos y cuatro Mancoya Oh Mancoya Oh Mancoya Oh Mancoya Oh Mancoya 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 Yo quiero ver Si el Mancoya va que esta vez Mancoya 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 Recuerda que Que, 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 que Si plumes Macuar Trabajar No Mancoya 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 Hoy en Nicaragua No Mancoya No Mancoya No Mancoya No Mancoya Alas y yo, sin calai, alas y yo, sin calai, con mi pareja a la pizza voy Alas y yo, sin calai, alas y yo, sin calai, alas y yo, sin calai, palo de baño bailando el sol Alas y yo, sin calai, alas y yo, sin calai, alas y yo, sin calai, con mi pareja a la pizza voy Alas y yo, sin calai, alas y yo, sin calai, alas y yo, sin calai, palo de baño bailando el sol Oye morena, a mover la cintura, go, go, go Y el timbal, bailalo, gózalo, mueve la cintura mami, rico Mira como baila la morena, bailalo morena Y eso es, palo de mayo Dale morena Traigo palo de mayo para ti Para que lo bailes junto a mi Vino de este puerto y blubis Ese ritmo tu cintura moverá Si vas a una fiesta encontrarás Palo de mayo siempre va a gozar Toda la gente quiere bailarlo ya Y de Nicaragua lo cantamos para ti Yo quiero más que nada, lena Báilalo contigo Yo quiero más que nada, mami Báilalo contigo El palo de mayo, mami Yo quiero Báilalo contigo El palo de mayo, mami Yo quiero Báilalo contigo Y cuando tú lo bailes Me tiembla todo el cuerpo y te pegas a mí Te haces pa' atrás Ven, quédate aquí No te hagas pa' atrás Ven, quédate aquí No te hagas pa' atrás En cuanto tú lo bailes Te tiembla todo el cuerpo y te pegas a mí Te haces pa' atrás Te pegas a mí Te haces pa' atrás Ven, quédate aquí No te hagas pa' atrás Ven, quédate aquí No te hagas pa' atrás ¡Una burla chinandela! ¡Eso! ¡Eso voy a novedad! ¡Eso es mi aburra! ¡Eso es mi aburra! ¡Eso es mi aburra! ¡Eso es mi aburra! ¡Ostras obras, mamá! ¡Un aburra! Oye, nos dejamos con los amigos de la trama para allá, los animadores de la noche, Jaime Rodríguez, bienvenidos, hermano Jaime.